Eh, lesionar, eh, mi honor y buena reputación, sin ninguna prueba y bajo ningún argumento me tildó de abogado de narcotraficantes, abogado de delincuentes, ¿no? Entonces, lamentablemente por esos hechos, que incluso hasta la fecha se encuentran publicados en internet, eh, me puse ese calificativo. ¿Por qué caso? ¿Qué motivó a él? Eh, justo para las elecciones, eh, me presentaba como candidato a las elecciones congresales del 2011. Entonces, como consecuencia de eso, el señor hizo esta publicación tendenciosa, eh, sin ningún tipo de, como le vuelvo a repetir, de pruebas, algo por el estilo, y, y bueno, ¿no? Que venga a comparecer ante la justicia peruana para... Yo no conozco a este señor, nunca en mi vida lo he visto, y solamente por referencias que he visto en la prensa de Trujillo, ¿no? Eh, que a este señor está, eh, no solamente defendiendo a delincuentes, como es su trabajo, sino también tiene múltiples acusaciones de todo tipo. ¿No lo pidió si él dice que va a poner una, una, este, reparación civil de cien mil soles? ¿Por qué le causa gracia lo que él dice? Puede poner cien mil o cien mil millones, da igual. Lo verdad, Pejori, se me jan, este c*** de hermano, se me jan, pero es una c***, o no es una c***, este guay está c***. Yo estaría en el Congreso ahorita. Gracias, gracias, gracias. ¿Me conocen? ¿Me conocen este parqueado? Tranquilo. Ya hemos hablado... No me conoce. William, saque la mano, señor. No me ponga el dedo, usted a mí no. No me conoce. Por favor, este... Acá no, pues, ya hemos hablado. No me conoce. Simplemente estoy diciendo a los señores que el señor no me conoce. Por favor. No me conoce. ¿Verdad? Te lo están y te lo... No me conoce. No me conoce.